Música Tenemos un de nuevo, vamos a ver Una guía Y como diría Mi amigo Echavarría Cambumbo Todo lo que yo diga Ustedes lo repiten por allá Vaya carenmoesto Tú estás dirigiendo la barra Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Pégase un poquito Un poquito más De ese cubecito De ese cubecito De ese cubecito Una palmadita Una palmadita Una palmadita En un solo pie En un solo pie En un solo pie En un solo pie Seguimos, seguimos, paramos, nos vamos, paramos, seguimos, paramos, nos vamos, paramos. Sacudete, 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 sacudete y angacha, agachate, 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 agachate y metea, meneate, 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 meneate. Muy bien, gente, vamos a hacerlo muy bien, vamos a ver de nuevo con otros gritos de guerra. ¡Una bulla! 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 ¡Una bulla!